El dejan las rodillas. El martes es el segundo. Adonado, mi hijo. Good, good, good. Aguanta a la derecha. No fight, no fight. No do what he's doing. El dejan las rodillas. Come back. Take his body, take his body. Saca el aire, mi hijo. Saca el aire. No te quedes ahí, no te quedes ahí. No te quedes ahí, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Good move. There you go. Mueve para los lados. No, good. Where are my angles? Where are my angles? You gotta give me some angles. No. No para atrás, no para atrás. Nada para atrás. No para atrás, no para atrás. No para atrás, no para atrás. 30 segundos. No para atrás, no para atrás, no para atrás. No para atrás. He can't pick it up. No para atrás.